Muy buenas tardes para todos, cordial saludo para los que nos ven desde el campus Bucaramanga y también para los que se nos han unido de manera virtual a través de esta plataforma. Muchas gracias por asistir a nuestra invitación. La Universidad Cooperativa de Colombia y su sistema de bibliotecas en colaboración con otras áreas en los diferentes campus inició el día de ayer la Semana del Idioma, un cuento de todos y que va hasta el día viernes 26 de abril y al mismo tiempo será una celebración multicampus del centenario de la orágine del escritor colombiano José Eustacio Rivera. En esta nueva edición tenemos como novedad y regalo una programación súper especial que además de ser cultural es académica sobre la orágine y su centenario. Desde distintas ciudades geográficas y voces estarán con nosotros diferentes invitados con una lectura interpretativa de la obra. Será sin duda alguna la oportunidad de generar estos espacios que contribuyan no sólo a la divulgación del autor y su libro, sino también al diálogo y la fuerza y la palabra y, por supuesto, al gozo y disfruto de la obra con más herramientas de análisis y reflexión en los últimos años y los límites y las fronteras que da su exploración y su gran protagonista que es, sin duda alguna, la naturaleza. Los invitamos a que nos acompañen en esta mirada panorámica sobre la novela y la travesía inseparable con su dimensión histórica. Igualmente tendremos una nutria agenda en cada uno de los campos y sus bibliotecas a partir de actividades diversas y dinámicas, como son lecturas en voz alta, trueques, literarios, cine club, exposiciones y demás. De esta manera le damos la bienvenida a nuestro profesor Juan David Cruz Duarte, quien nos deleitará con su presencia y nos va a acompañar para enriquecernos a través de sus palabras. Pero, ¿quién es el profesor Juan David Cruz Duarte? Es un literato de la Universidad de los Andes. Obtuvo su maestría y su doctorado en la literatura comparada en la University of South Carolina. Sus áreas de interés son la literatura latinoamericana de ciencia ficción y el modernismo latinoamericano. También ha escrito sobre cómics y novelas gráficas. Ha publicado artículos académicos en Farnir, Variaciones Borges y Divergencias. Y ha participado en conferencias en Colombia, Estados Unidos y Reino Unido. Sus cuentos, artículos y poemas han sido publicados en revistas literarias en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, México, Perú y Uruguay. Cruz Duarte es el autor de Dream, A Little Dream of Me, Cuentos Siniestros, La Noche del Fin del Mundo y Léase Después de Mi Muerte, que son poemas. Actualmente es profesor de tiempo completo de la Facultad de Educación de la Universidad Cooperativa de Colombia del Campus Bucaramanga. Profesor, le damos la bienvenida. El espacio y el micrófono son suyos. Bienvenidos y bueno, a deleitarnos con esta maravillosa ponencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y bienvenidos a todos, a todos los que están, gracias a todos los que se conectaron y a todos los que, los que están acá presencialmente también. Entonces, sean bienvenidos a esta, a esta charla. Bueno, esta charla se titula Cien años de la vorágine, naturaleza y violencia. Voy a empezar diciendo que, en mi opinión, la vorágine es una novela tan importante en la literatura colombiana como lo son María de Jorge Isaacs o Cien años de soledad. Es una novela que tuvo un gran impacto cultural y que además, pues, dio pie a una cantidad de obras que fueron influenciadas por esta, ¿no? Entonces, bueno, así una, para no extendernos mucho, pues, ustedes saben, Rivera nace en Neiva en 1888 y muere en Nueva York en 1928, cuatro años después de la publicación de la vorágine. Bueno, yo diría que la, 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 la influencia o el impacto de la vorágine es tan grande que pocas personas recuerdan hoy los, los poemas de Rivera y, y más que nada, los recordamos por su novela. Bueno, entonces, empecemos a hablar de la vorágine y lo primero que cabe preguntarse es, ¿qué es la vorágine? Es una novela muy inusual, ¿no? Tiene ciertos tintes experimentales, ¿no? Tiene, pues, para la época, tiene varios narradores, ¿no? Cambios en el tiempo, ¿no? Lo que hoy se llama flashbacks o prolepsis, analepsis, ¿no? Vamos hacia adelante, atrás en el tiempo. Y no obstante, es una historia muy simple y muy sencilla, donde lo más interesante es lo que ocurre en la mente de, de su protagonista. Algunos dirían que hay dos personajes principales en la vorágine que son Arturo Cova. Se le fue el audio al profesor. Bueno, ahí tuvimos un pequeño inconveniente. Conveniente técnico, pero volvemos ya a la presentación. Entonces, como les decía, pues, es una novela cuya historia no es muy complicada de seguir, a pesar de que hay varios narradores. Entonces, realmente es Arturo Cova, ¿no? Que ha escapado con esta mujer, Alicia. Ella es raptada y luego Cova busca vengarse del hombre que la raptó, Barrera. Y en ese proceso se interna en la selva amazónica y se encuentra o se topa con la barbarie que es la industria cauchera de principios del siglo, ¿no? Del siglo pasado. Entonces, hay muchas formas de leer esta novela y creo que por eso es una novela tan interesante hasta el día de hoy, ¿no? Sigue siendo muy estudiada, ¿no? Tanto así que algunos de los críticos más importantes han escrito al respecto, ¿no? Acá en Colombia, se me ocurre Rafael Gutiérrez Girardot o Monserrat Ordóñez, por ejemplo. Entonces, las lecturas posibles son, o algunas de las lecturas posibles son, la novela como un descenso mítico del héroe al infierno, ¿no? Hay muchas referencias literarias, ¿no? Por ejemplo, a la Eneida o incluso a la Divina Comedia, ¿no? Cova, este poeta prófugo, pues al internarse en la selva amazónica y al enfrentarse a la violencia de las caucherías, entra en un espacio que cada vez va transformándose en algo peor y va tomando casi que tintes a veces sobrenaturales, ¿no? Al menos para él. Vamos a ver que para los otros personajes no. Eso es lo interesante, ¿no? El que hace, el que construye esa metáfora de la selva como el infierno es Cova, que es el poeta, no los otros personajes. Otra lectura posible es la vorágine como una novela costumbrista. También hay muchos momentos en que, digamos, aparecen estos personajes pintorescos, entre comillas, de la sociedad colombiana, ¿no? De los llanos orientales en algún momento, ¿no? Y hablan un poco de sus costumbres, de su manera de vida y hay, digamos, un afán, entre comillas, realista o naturalista incluso de describir cómo viven, cómo hablan. Hay canciones populares aquí y allá en varias partes de la novela. Entonces, también se presta para una novela, para una lectura costumbrista. Y finalmente, y esa es, yo creo, la lectura más común y la que más se ha arraigado en nuestra sociedad, es la lectura de la vorágine como una novela de denuncia social, ¿no? Y es por lo que la recordamos más, ¿sí? ¿Denuncia de qué? Pues de la barbarie, de la violencia y de la explotación que sufrieron los, más que nada, los indígenas del Amazonas a manos de los caucheros a principios del siglo pasado. La vorágine también es una novela muy interesante porque hay una transición o representa una transición entre el romanticismo y el realismo y a veces tocando incluso el naturalismo, ¿no? Que es la forma más cruda, si se quiere, del realismo, ¿no? Iniciada por Sola en Francia, por ejemplo. Podemos ver todavía tintes románticos en la vorágine. En el lenguaje que usa, por ejemplo, sobre todo Arturo Cova, el narrador, a veces es un lenguaje muy florido, muy, ¿no? Bello, a veces también sus actitudes pues supremamente apasionadas e irracionales pues son comunes a veces del héroe romántico, ¿no? Pero, como les decimos, se puede ver esa transición al realismo dentro de la misma novela, ¿no? Las descripciones crudas de la violencia en la región e incluso pues la descripción de cómo funcionaba la industria cauchera, ¿no? En lo que también se toma el autor su tiempo en describir. Entonces, para ilustrar estos argumentos, preparé algunas citas directas de la novela. El primer tema, como les dije, en el que me gustaría hacer énfasis es en la naturaleza. Y cómo en la vorágine vemos un cambio interesante en cómo se ve la naturaleza. Si pensamos en María, por ejemplo, de Jorge Isaacs o pues en los románticos ingleses, ¿no? De mediados de 1700, inicios de 1800, hay una visión muy idílica de la naturaleza, ¿sí? La naturaleza es algo bello, hermoso, que a veces nos da paz, ¿no? Incluso cuando es algo terrible, es algo hermoso, ¿no? Pero ya en la vorágine esto empieza a cambiar y vemos la transición dentro de la misma novela. Entonces, pensemos o tomemos un fragmento de la obra donde Arturo Cova, el poeta, el protagonista, describe el ambiente natural en el que se encuentra, ¿no? En este caso son Los Llanos. Pensemos que Cova, como decíamos, es un personaje que es un poeta, es un poeta de Bogotá, ha sido, ¿no? Tiene la influencia de los románticos, de los modernistas latinoamericanos, ¿no? Silva, pensemos en Silva, Rubén Darío, etcétera. Y su descripción del paisaje va muy de la mano de estas corrientes literarias. Les voy a leer una partecita. Entonces, así describe Cova la naturaleza al principio de la novela. Y la aurora surgió ante nosotros. Sin que advirtiéramos el momento preciso, empezó a flotar sobre los pajonales un vapor sonrosado que ondulaba en la atmósfera como una ligera muselina. Las estrellas se adormecieron y en la lontananza de Ópalo, al nivel de la tierra apareció un celaje de incendio, una pincelada violenta, un coágulo de rubí. Bajo la gloria del alba, hendieron el aire, los patos chillones, las garzas morosas como copos flotantes, los loros esmeraldinos de tembloroso vuelo, las guacamayas multicolores y de todas, del pajonal y del espacio, del estero y de la palmera, nacía un hálito jubiloso que era vida, era acento, claridad y palpitación. Mientras tanto, en el arrebol que abría su palio inconmensurable, de ardió el primer destello solar y lentamente, el astro inmenso como una cúpula ante el asombro del toro y la fiera, rodó por las llanuras enrojeciéndose antes de ascender al azul. Alicia abrazándome, lloróse y enloquecía, repetida esta plegaria. Dios mío, Dios mío, el sol, el sol. Es una descripción muy idílica de la naturaleza, y muy de la mano del romanticismo latinoamericano, muy acorde a esa estética. Los loros esmeraldinos, típico del modernismo, usar gemas, piedras preciosas para describir la naturaleza. La pincelada violenta del sol al amanecer como un coágulo de rubí, es una visión muy idílica y muy, digamos, romantizada de la naturaleza. Pero después de que Cova se adentra en la selva amazónica y ve no solo la crueldad de los caucheros, sino la crueldad de la naturaleza misma, las hormigas que se comen a los hombres, las caimanes, todos estos seres hostiles para la vida humana, incluso la vegetación capaz de matarnos o de atacarnos, pues su visión de la naturaleza cambia de manera drástica. De ahí podría leer un fragmento famoso que es sobre cómo Cova empieza a pensar acerca de la naturaleza. Acá dice Nada de ruiseñores enamorados, nada de jardín versallesco, nada de panoramas sentimentales. Aquí los responsos de sapos hidrópicos, las malezas de cerros misántropos, los rebalses de caños podridos. Aquí la parásita afrodisíaca que llena el suelo de abejas muertas, la diversidad de flores inmundas que se contraen con sexuales palpitaciones y su olor pegajoso emborracha como una droga, la liana maligna cuya pelusa enseguece los animales, la pringamosa que inflama la piel, la pepa de curujú que aparece irisado globo y solo contiene ceniza cáustica, la uva purgante, el corozo amargo. Más adelante describe la selva como sádica y virgen y con otros adjetivos digamos negativos. Entonces vemos ahí un cambio muy drástico en la forma en la que el autor concibe la naturaleza y la forma en la que el poeta digamos empieza a experimentar este espacio y a interpretarlo. Sin embargo, y ahí viene la ironía y lo interesante, Coba también siente que la industria de la cauchería ejerce una violencia contra la naturaleza, es decir, la naturaleza no es hostil, ¿no? Pero nosotros también la destruimos. en un momento el poeta protagonista pues está delirando y tiene esta visión de árboles que lo atacan, ¿no? Y dicen los árboles dicen picadlo, picadlo con vuestro hierro para que experimente lo que es el hacha en la carne viva. Picadlo aunque esté indefenso, pues él también destruyó los árboles y es justo que conozca nuestro martirio, ¿no? Entonces creo que esto es bastante interesante como Coba primero va cambiando su visión de lo que es la naturaleza pero también va generando una conciencia entre comillas ambiental, ¿no? Y denuncia no solo, claro, su principal denuncia es la violencia que se comete contra las comunidades indígenas, pero también hay una denuncia sobre los efectos negativos que tiene esta industria sobre la naturaleza. Si ustedes saben la industria del caucho, pues el caucho se extrae, ¿no? Haciendo cortes en el árbol del caucho, ¿no? Entonces en su delirio y en sus visiones pues de pesadilla lo que él ve es que los árboles van a hacerle lo mismo, ¿no? Van a cortarlo y van a hacerle daño. Muy bien. Y eso nos lleva entonces, esa es la transición del tema entre la naturaleza y la violencia. Porque aunque la naturaleza ejerce una violencia contra los hombres y los personajes protagónicos, los principales, digamos, los actores principales que perpetran esta violencia son los dirigentes o los jefes de las caucherías. Y esa violencia empieza con la explotación de las comunidades. Y ahí es cuando el texto, como les decía yo, también hace esa transición de novela romántica a una novela de a una novela, pues digamos, de enfoque social, ¿no? O de denuncia social. De hecho, acá hay un fragmento en el que el narrador nos dice con bastante detalle cómo funcionan o cómo se mantenían las caucherías. Dice, el personal de trabajadores está compuesto en su mayor parte de indígenas y enganchados quienes según las leyes de la región no pueden cambiar de dueño antes de dos años. Cada individuo tiene una cuenta en la que se le cargan las baratijas que le avanzan, las herramientas, los alimentos y se le abona el caucho a un precio irrisorio que, como señala, jamás cauchero alguno sabe cuánto le cuesta lo que le recibe ni cuánto le abonan por lo que entrega pues la mira del empresario está en guardar el modo de ser siempre acreedor. Esta nueva especie de esclavitud vence la vida de los hombres y es transmisible a sus herederos. ¿No? Es decir, acá vemos, digamos, una forma de esclavitud propia del del capitalismo digamos del siglo XX pero que hasta hoy en día se sigue practicando en diferentes contextos. Es decir, la víctima de esta forma de negocio o de esta estafa siempre le debe dinero a su jefe. ¿No? Entonces, lo que realmente hay es una esclavitud de facto, ¿no? Sin importar qué leyes existan. Esas esclavitudes de facto y lo más horrible es que veremos acá en la novela pues puede pasar la deuda de generación en generación y el cauchero nunca sabe cuánto le ha abonado a su patrón, a su jefe. Siempre le está debiendo dinero así que esa se perpetúa esa labor forzada, ¿no? Sí. Ahm... Ahora, hay un personaje en la novela que se llama Clemente Silva que es un hombre del occidente del país que se une a las caucherías y trabaja en las caucherías para encontrar a su hijo que se fugó pues de la casa y se unió a los caucheros y Clemente o el personaje de Clemente Silva se convierte en el rostro y en la voz de estas víctimas más que cualquiera de los personajes digamos indígenas amazónicos que son las principales víctimas de esta industria es Clemente Silva el que el que toma la palabra y denuncia estas estos atropellos que él vive en carne propia, ¿no? Clemente Silva no por nada está marcado por latigazos en la novela se describen momentos horribles de mutilación de asesinatos bueno y todo tipo de repercusiones que tenía el no producir la cantidad de caucho que se esperaba por parte del cauchero algunos ejemplos de esa barbarie podrían encontrarse acá ahora pensemos que estas descripciones de una violencia descarnada ¿no? y cruda son también comunes por ejemplo en el naturalismo ¿no? donde ya empezamos a ver cosas así o en el realismo también pensemos en la roja insignia del valor Nathaniel Hathorne ¿no? y su representación de la guerra en de la guerra civil estadounidense o bueno incluso el corazón de las tinieblas de Joseph Conrad que tiene mucha relación o sea leer la orágine en conversación con el corazón de las tinieblas creo yo es un ejercicio muy enriquecedor pero que hay muchos paralelos interesantes entonces algunos de estos ejemplos de barbarie en un momento ¿no? se describen estos cadáveres ¿no? que cuelgan de unas palmeras desnudos amarrados con alambres por las mandíbulas ¿no? hace parte como de este de este paisaje de pesadilla por el que transitan los personajes más adelante también en un momento también más adelante se habla de bueno cuáles eran las cuáles eran las consecuencias de tratar de huir de este de este pues de de esta industria dice nadie puede salir del pueblo ni averiguar por el deudo desaparecido ni inquirir por el paradero del coterráneo sin exponerse a ser denunciado como traidor y enterrado vivo hasta la tetilla en la excavación que forzadamente lo obligan a hacer en un arenal donde el calor lo vaya soasando y los zamuros le piquen los ojos ¿no? entonces nuevamente ¿no? una violencia salvaje y el cuerpo humano como algo como una mercancía ¿no? que es lo que pasa con la esclavitud y como como la mutilación por ejemplo es común ahí mismo dice es preciso adquirir credenciales o pruebas ¿no? una cabeza un brazo lo que se pueda ¿no? entonces estos estos miembros pueden ser senados se vuelven ya sea trofeos o prueba del trabajo como decíamos en el corazón de las tinieblas o en la industria del caucho en el Congo en la colonización del imperio huelga también era común esto ¿no? la mutilación y demás con fines de digamos mantener la productividad sí otro personaje muy interesante en la novela y muy importante es Funes ahora cuando hablo de personajes interesantes en la vorágine creo que hay que hacer hay que mencionar que no necesariamente son personajes tridimensionales o personajes en los que hagamos un desarrollo profundo como tal vez lo vemos en Arturo Cova sino personajes que cumplen funciones interesantes o que a veces representan una parte importante de la sociedad Funes es un nombre digamos uno de los líderes de estas caucherías y casi que quien gobierna de facto este espacio y es basado en un militar real de apellido Funes de la época y digamos que es la cabeza visible de toda esta industria violenta y bárbara ¿no? en un momento el personaje de Ramiro Estebanez hablando con el protagonista con Arturo Cova le está hablando de Funes y le dice no pienses que al decir Funes he nombrado persona única Funes es un sistema un estado del alma es la sed del oro es la envidia sórdida muchos son Funes aunque lleve uno solo el nombre fatídico ¿no? entonces Funes más que un personaje se convierte en la personificación o en la metáfora de la industria cauchera y de la de la violencia intrínseca a esta industria ¿no? entonces estos son realmente algunos de los temas principales que quería abordar finalmente ¿en qué termina la novela? aunque vemos una entre comillas una reunión entre Cova y su amada ¿no? Alicia que es relativamente feliz porque la relación de ellos es bastante disfuncional la novela termina con una frase de desesperanza ¿no? con la desaparición del grupo ¿no? de Arturo Cova su hijo recién nacido Alicia ¿no? parecería decirnos el autor como no hay no hay salida ¿no? no hay esperanza una vez entramos ahí a este mundo no hay forma de salir el mismo Clemente Silva que ha salido de este mundo y denuncia la violencia de las caucherías siente este impulso de volver porque de alguna forma su mente ya ha sido colonizada o ya ya tiene la mentalidad del esclavo ¿no? siente que al no estar trabajando constantemente o al no estar produciendo está cometiendo algún tipo de falta aunque él es consciente de la barbarie y de la injusticia de estas industrias es la ironía ¿no? entonces creo que ese hecho y el hecho de que de que Cova no puede salir de la selva no puede volver al espacio urbano y realizarse como el gran poeta que puede haber sido es digamos la la conclusión perfecta para la novela ¿no? no hay salida una vez entramos en este ciclo de violencia y en este este laberinto que es la selva no hay salida posible entonces eso era lo que había preparado para el día de hoy no sé si alguno de los asistentes tenga preguntas dudas o quieran hablar acerca de la novela no sé si tengan preguntas pues acá en el chat no han levantado la manito la idea es que participemos unos minuticos antes de dar por finalizada la sesión entonces no sé quién de pronto tenga alguna aclaración o no quiera participar bien puede el espacio es de todos muchas gracias voy a compartir por el chat mientras tanto la asistencia para que la vayan diligenciando por favor y entonces quién tiene la manito levantada por ahí alguien levantó la manito no han levantado la manito algo interesante sobre la vorágine es ver el legado que ha dejado por ejemplo pensar que novelas como la rebelión de las ratas por ejemplo tal vez no sería posible sin algo como la vorágine esa novela de denuncia social en el caso de la rebelión de las ratas pues es la industria de la que se critica es la minería y es otra región del país pero va muy de la mano y creo yo que es una novela que nos ha conmovido tanto que nos ha llegado tanto a los colombianos que ha sido adaptada numerosas veces hay miniseries telenovelas e incluso creo que hace unos ocho años o menos salió un cómic ahora con el boom de la novela gráfica en latinoamérica entonces es una novela que sigue se sigue a pesar de todos los años que tiene se sigue comentando se sigue reinterpretando sigue teniendo un efecto sobre nuestra imaginación y porque es una realidad que sigue dándose ya con la industria cauchera pero sí con tráfico de personas explotación de todo tipo la ausencia del estado que es la gran tragedia de Colombia donde el estado no llega pues gobiernan quienes tienen las armas o quienes son los que tienen el control profesor tenemos una manito levantada y tenemos una pregunta en el char le voy a dirigir primero la pregunta que nos hace el compañero Joan Esteban Zapata dice a propósito de la naturaleza que nos dice al día de hoy la vorágine pues yo creo que lo como decirlo lo revolucionario de la vorágine fue un poco quebrar esa visión idílica de la naturaleza que veíamos en la literatura colombiana del siglo XIX con los poetas románticos como Pombo por ejemplo o con autores románticos como Jorge Isaacs entonces esto es lo interesante de la novela desmitificar la naturaleza como ese locus amoenus del que se habla en la literatura y convertirlo en lo opuesto como en esta especie de espacio infernal hostil a nosotros pero creo que si hay tras de todo eso una conciencia ambiental de la necesidad de cuidar el ambiente de lo cruel que es de alguna forma el trato que le damos a la naturaleza en el libro pues se ve personificado ese maltrato con los árboles lo que sufren los árboles pero creo que se podría extrapolar a una crítica más general a la lógica de la explotación y el daño ambiental que eso causa sí señor totalmente de acuerdo creo que es un mal que todavía nos acerca a todos nosotros que no somos conscientes de esto incluso profesor le damos la palabra a Martín Córdoba Flores bien puede Martín sí muy buenas tardes ante todo pues agradecer la participación del maestro y de todos los que estamos aquí presentes también porque yo creo que esto es un motivo para celebrar y seguir celebrando muchos años todavía ojalá la gente pase leyendo y celebrando no quiero extenderme mucho son dos inquietudes una la primera es más una apreciación cuando inicialmente nos nombraba esa descripción pictórica de ese ocaso que además es bellísimo y en esa parte de nuestra tierra del globo ese ocaso debe ser mucho más bello y con ese origen también en los mismos llanos yo creo que ahí nos están diciendo de que también se va a tratar desde la novela de que va a ser un ocaso que pronto puede verse de muchos matices eso quería hacer como apreciación y lo otro como detenernos y si le pediría al maestro detenernos un poquitico en la etimología del nombre de Funes por aquí por aquí estaba yo ya investigando y creo que tiene topónimo de la etimología del nombre o sea dice que aunque existen discrepancías parece que procede del latín finis o sea hay un límite también y un fin entonces me gustaría nos hablar un poquitico más como de esos nombres también que tienen que ver con la historia y que uno a veces pasa desapercibido como ese origen del nombre también que no son tan gratuitos en una novela y más como esta yo le agradezco mucho de nuevo bueno gracias Martín por sus comentarios yo no conozco la etimología del nombre de Funes pero yo creo que en este caso no es arbitrario pero más allá del origen de la palabra la elección de Funes es completamente intencional porque como les decía había un militar creo venezolano que en algún momento hace una especie de pequeño golpe de estado si se quiere en en la región mata al gobernador a su familia claro no hay números no hay números claros como en la matanza de las bananeras por ejemplo pero pudo ser de decenas de personas hasta cientos de personas y este Funes que si existió se convierte como en el gobernador de facto pues de esta región y en el que maneja las caucherías del lugar entonces digamos que este Funes es más es si digamos barrera es como como casi como esta especie de de metáfora de satanás o Funes si si es la personificación de esta industria pero también es una referencia a un personaje histórico que si existió y que si llevaba ese apellido profe muchas gracias por su intervención tenemos también la participación de Mayra Mayra bien puede Mayra tiene la manita bien puede sí es una pregunta para el profe en este sentido que tanto ha cambiado la realidad de los indígenas hoy teniendo en cuenta lo que pasó cuando se escribe la vorágine que es un documento de los indígenas pues esta es una pregunta muy difícil yo creo que en Colombia como hay tantas comunidades indígenas en tantas regiones del país pero yo creo que pensando en los legalmente si ha cambiado mucho al menos porque desde la constitución del 91 hay una protección a los derechos de las comunidades indígenas se les dan verdaderas garantías digamos y se le fue el audio profe ya profe ah ok entonces les decía que desde el punto de vista legal si hay un cambio muy drástico desde la constitución del 91 porque le reconoce a los indígenas sus derechos digamos como ciudadanos pero también su cierta cierta independencia o no cierta autonomía también mencionaba que en el gobierno de Juan Manuel Santos el gobierno él a nombre del gobierno colombiano del estado colombiano pide disculpas públicas a estas comunidades entonces creo yo que eso es un cambio drástico ¿qué cosas no han cambiado tanto? tristemente pues que en algunas regiones apartadas como decía yo los que tienen el poder ante la ausencia del estado son los que tienen las armas ¿no? y entonces es común que haya violaciones a los derechos humanos de la población ahí de indígenas y de personas que no son indígenas también ¿no? entonces creo que ese sería los cambios yo que veo y los y lo que no ha cambiado tanto desafortunadamente gracias profesor por su intervención bueno no sé si tengan alguna otra pregunta profesor pues en el chat ya no hay más preguntas y tampoco hay manitos levantadas entonces no sé allá los que están presencialmente si tienen también inquietudes bien puedan o preguntas para el profesor sí pues bueno para resumir la respuesta anterior yo diría que sí lo que no ha cambiado es el abandono estatal ¿no? eso es lo que no ha cambiado el abandono estatal para decirlo de forma más concreta lo que se ha cambiado pues son los derechos que han adquirido ¿no? con los años muchísimas gracias profesor la asistencia se les compartió en el chat por favor diligenciarla recuerden que la temática es la semana del idioma profesor muchísimas gracias a usted por su intervención excelente participación de todos gracias a todos los que nos están viendo desde el campus Bucaramanga bendiciones y bueno muchas gracias a todos los que se nos conectaron y los esperamos a las 4 de la tarde en la próxima sesión seguimos celebrando la vorágine profesor ya desde el campus Pereira Cartago con otros ponentes a partir de las 4 de la tarde profe entonces cordialmente invitados los que también quieran participar feliz tarde para todos bueno muchas gracias a todos por su asistencia que estén muy bien saludos gracias Gracias por ver el video.